Grisa pura y perfumada, como loca, delicada, suave aliento de mujer. Pense que el digne de contar, per a tots costes, el burro y el calendario. El burro y el calendario. El calendario ha dut. Val el de venir a res, algú dels que llitgen i escriben, que de poco li diuen el pequeño, de gran que és. Té un llibre, té un talamela, on diu, que quan es morint es dormint. El burro, raïm, o nit, o terrons d'avui. I llegint amb tal llibre, un dia se dormint. I van somiar que es tornava calendari de paret. Dins d'una panera anava, igual que amb dos culletes, i per dos o tres aniletes erudava el que em portava. I anava a parar on no el querien, on tenien un burro. I en aquella anima vet, reencarnais toda satia. No sé com si conegueren. I un pico que se alegraren. I en alegrías miraren, madrimer te gato es bien. Per costumbo inclinació, el burro parla primer dient. I guau, puto zapeña pegaca, mun cantó. Ay, da tia Rafaeleta, despoes de tres dies morta aranfànlo, trotar per la orpa carregam una salieta. Todo training en lugar realmente y el mundo me confía. Y tideIf aquel que me agrada. El chocolate que me que me ofreren de impresión, diso, y parando por rogueta y charlando por lo que era todo por la boca pasaba y el gato de la coche estaba sentado en el foguet. Ahora ni dork a un sol ni por hacer las capaetas, más que los amigas, orequetes. Ahora, ahora parlo con ello. Pues yo, tía, renegue, se encalandar y carregue en todos los sants que te encerro. Además, tengo reflexiones, anécdotas, chascarrillos, preparados en pecinillos, salsetas de macarrons, diferentes tipos de total, a mil formes de tortillas. Como se hacen las mandorillas, donde hay una visión tapada. Lo mismo con las estrellas que hacen los soldados de Europa, que enseña a hacer una sopa amúrbica de castañas. Y en tanto que los conti es de, con un y la otra pregonada, si estoy penjado alto por el año como en un cústig, y que mi sabe mi paura, no n'hi ha ningú que vení. Todo se vive en el mundo, siempre arrancando la fulla, sin mirar como el niño. Y como la mopa de casa, cuando se veía el día 30, y ella el veu, casi se reventa y de una niña. Mientras pasan. Al sentir parlar a la pau, diga el burro a mi mesió, estás tú pejor que yo? ¿Sabes que al estar destre lo que ahora vas manteniendo? No. Pero estoy mejor a la Xina, desde donde voy a estar sin destre. Y al andar a cerrarlo de esta situación afectiva, de besarlo y entre en ganas. Y al intentarlo besarlo, ve un mosto y va arrancar 30 o 40 semanas. Mou el aire, y hace un desor. Mezcle martes, seguidiles, eclipses y mandondiles. ¡Ah, al mes de tu la torna! Un dimecres de febrero, han parado 19 años. Son roc, era poliguera. Nadal, baixa la figuera. Mira, pues a Santa Sincrosa dante las edades afán. Dambunt del divendres s'ha quedat dormint la gosa. El dijous de la Ascensió, que sempre estigués en lo mig, ahora li ha entrado los deslits de Boema en un rincón. En terra, al costat d'un catre, mai van mis dius ni difuns. Hi ha 4 dominges funs. Es un, la red de la terra. Des de Salvis Trafalari, que en fin vamos a despertar, y ahora o el conseqüitat, de Sant de Sant de Sant de Andal. En tenia un chicoquet, i anar corrents arrasar-lo. Un cinc d'un catre, i a l'estar de Boema que ha iniciat, li queda el poc d'un jospir. La fulleta va a llecher, i era el dia del seu sal. Hi ha una burreta que tenia, i n'ha donat un rolleig, i li digué entre besets. Déu sap de quin serà fill. Déu sap de quin serà fill. Diuen que m'han aplaudit molt, en agraïment al seu agregament, les cantaré una cançoneta, que jo és la que més m'agrae de totes. Està lligada amb els nostres pares i els nostres abuelos, i amb les seues nòvies, que agraeix de la maneta, se n'anaren a passejar per al nostre Parc Unió. Para tots vostès, Parc Unió. La mujer, que hermosa ribata, que brinda ya al atardecer, brisa pura i perfumada, con boca delicada suave aliento de mujer. Los arbustos con sus ramas, cobijan con su perdón La pareja enamorada, que en la sombra ilusionada, busca el refugio a su amor Junto al estanque, con efusión Los arbustos sueñarán su gran pasión Que en el parque rivalta, que en el castellón sabe armar Puesca un fin malterioso a todos los forasteros que lo vienen a mirar Junto al estanque, con efusión Jordi y Esther se dan su amor Que brinda ya el atardecer Grisa pura y perfumada, con boca delicada, suave aliento de mujer Yo 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 Gracias.